Voy a andar de payaso hermano hablando lenguas ustedes aprendidas Porque eso es emoción y emoción es diablo Pasen todo lo que quieran hablar en lengua Pasen todo lo que quieran hablar en lengua Te levanto hoy nada oye me veo como dios de parte el pan de pedazos como de la arena galleta que te despegue para personas y lo ment Curry indiscutible es el que me hizo tanto el amor ay ay nos stabbi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que se haga eco de esto, deje el abuso, está usando de la gracia. Vamos a hablar en lengua, en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Digo, ¿puedo decir, gloria a Dios? No, 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 alabanza. Entonces me sentaba en la sillita y gritaban en el oído. ¡Hablame el lenguco! Quedaba sordo, no había segunda opción. Y entonces empezaba... Yo alabanza, 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 alabarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar pasen todo lo que quieran hablar en lengua ella me dijo que fue lo primero que le dijeron pasen todo lo que quieran hablar en lengua y dice que la multitud se llegue pase adelante corriendo junto con esta quince hermanas que yo les traje para que usted no aclarar en ayudar y yo le dije que aconteció cuando ustedes estaban al frente no que no comenzan a decir que le volarán y cual fue la primera lengua que ustedes hablaron un mundo pero eso la pena terrible entonces ella me dijo que la persona comenzó a decir que están conmigo gurú gurú galá 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 y regre y